Mano derecha, dentro-fuera, venga. Sí, sí, con dos bolas, hacerlo. Ese es delante-detrás, ese es delante-detrás, es dentro-fuera. Bueno, intentadlo, intentadlo. Intentadlo. Dentro-fuera. Venga, venga, sí, sí, sí. Es que lo he hecho para la bala, ¿no? Nada, nada. Es que no sé echarlo para dentro, ¿cómo hay que echarlo así? A ver. Venga, entonces ya con la izquierda. Izquierda, pero no. Ahora con tres. Tú, lo estás haciendo mal, no lo hagas. Con tres. Venga, venga, con tres. Donde hay dos bolas, empiezas. Y al ángulo, encima de la otra mano. Vale, vale, ya está.